Un suelo sano es la base de la agricultura orgánica. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA puede ayudar a los agricultores orgánicos con planes de conservación que construyen y mantienen un suelo sano. La diversidad de plantas y especies mejora la biología del suelo. Al rotar los cultivos en sus campos de una temporada a otra, los agricultores orgánicos añaden biodiversidad y aumentan la resiliencia de sus granjas. También reducen el costo de plaguicidas al romper el ciclo de las hierbas, las enfermedades transmitidas por el suelo y algunos insectos que viven ahí, aumentando a la vez la materia orgánica del suelo. En lugar de dejar la tierra improductiva después de cada cosecha, muchos agricultores orgánicos siembran cultivos de cobertura durante todo el año. Este enfoque ecosistémico ayuda a mejorar la estructura del suelo y aumenta su capacidad de absorción de humedad. Al mantener el suelo cubierto, ayudan a atrapar y almacenar nutrientes para futuros cultivos. Los cultivos de cobertura también evitan la pérdida de suelo al reducir la erosión y la escorrentía. Escorrentía que puede degradar la calidad de arroyos, ríos y masas de agua y poner en riesgo grave la salud humana y de los ecosistemas. Los cultivos de cobertura también sirven de mantillo para suprimir el crecimiento de malas hierbas. Y al final de su ciclo de vida, los residuos proporcionan una fuente adicional de cobertura del suelo, así como nutrientes que secuestran carbono y acumulan materia orgánica en el suelo. La materia vegetal en descomposición y los restos de comida también pueden convertirse en compost, un fertilizante eficaz que reduce la necesidad de agregar nutrientes adicionales de lugares fuera de la granja. Estas son algunas de las prácticas para el suelo que podría desarrollar con su conservacionista local de NRCS. Pueden proporcionarle asistencia técnica y financiera, desde evaluación de los suelos de su granja y problemas de recursos, hasta desarrollo de planes para la salud del suelo que maximicen la productividad de su suelo con prácticas de conservación beneficiosas. Para conocer sistemas de agricultura orgánica con prácticas de conservación como cultivos de cobertura, control de erosión, rotación de cultivos y control de nutrientes para suelos sanos, contacte la oficina local de NRCS, donde pueden ayudarle a ayudar a su tierra de forma orgánica. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.